Villa. Mata. Mata. Cazorla. Sus ídolos están triunfando en ligas de habla inglesa. El sueño de estas jóvenes promesas del fútbol. 80 niños de Asturias, País Vasco y Madrid disfrutan durante una semana del campus que el Sunderland ha instalado en el Principado, en el que practicarán fútbol únicamente en inglés. Cuando estamos explicando los juegos, hacemos que nos ayuden a explicar los entrenamientos, los formularios, no les llamen cosas. Cada día se utiliza un capitán nuevo que se encargará de también explicarle a su grupo lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, las palabras en inglés. Además de divertirse con su deporte favorito, realizar actividades al aire libre ajenas al valor y practicar el idioma, en este campus tienen la posibilidad de lograr una importante beca. Hemos visto jugadores con potencial, o sea que seguro van a ir aquí unos cuantos a Sunderland a hacer las pruebas ahí con la academia y a ver si hay suerte y se puede quedar al mundo. Solo tres jugadores optan a hacer su nuevo en el fútbol inglés. El Sunderland busca talentos en Asturias para su cantera. Intentan buscar internacionalizar el club y en Asturias un punto importante donde empezar a construir ese entorno que quieren. Hasta el próximo día 4, Agones acoge la primera edición de este campus que está siendo todo un éxito. ¡Gracias!